¡Viva los calientes! ¡Viva los calientes! Observando una excelente demostración del buen dominio, de la buena rienda, de la buena educación que se le ha prodigado a esta cabalgadura. Don Lorenzo Vargas Soltero, de entender perfectamente... La punta, un tiempo, una longitud de 20 metros. Y claro, ¿dónde está el aplauso amigos míos? El aplauso y ahí está Don Lorenzo Vargas Soltero, llevando a su caballo, haciéndolo girar a esta yegua por el lado en donde el charro extiende la mano. Y ahora, ahí lo tenemos, vean la forma, como la gata estirando el cuello con esa muy buena práctica de la buena rienda, con ese trabajar a gusto, con ese... El estar contenta por la buena rienda, como lo está llevando su charro. Don Lorenzo Vargas, que observamos y veamos los movimientos para impulsar, para acompañar todo esto ahora con las nuevas técnicas del arrendamiento. Es un acompañamiento entre charro y caballo, el invitar, el ayudar, porque dicen los grandes arrendadores, hay que ayudarles con el cuerpo, con el impulso, también para evitar así las lesiones de las cabalgaduras. Y ahí, observando, sintiendo, entendiendo perfectamente, porque están compenetrados, porque están perfectamente conocidos, charro y caballo. Esta yegua que con su buen entender, con su buen trabajar, con su buen... Logra el tercer lugar nacional en el anterior congreso y campeonato nacional, charro. Y ahí lo tenemos, amigos míos, con esa estampa llena de historia, con esa estampa llena de México. Y ahora, Aguascalientes, México entero. Yo sí quiero pedirles un favor, porque estamos observando un muy buen quehacer. Vamos a recibirlo con un gran aplauso. Un gran aplauso es el equipo, tres regalos de Cancún, Quintana Roo, don Lorenzo Barcas, soltero, y su yegua, la gata. La puntuación de esta cala es como sigue. Inicia con 20 puntos, 21 adicionales, 17 en la punta, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Tres puntos de infracción, enjetarse, despapar y abrir el hocico. 38 puntos de la cala. De la la cala.